Bienvenidos gente a un nuevo video en el canal y bienvenidos a un nuevo capítulo del modo carrera de Brian D'Angelo. En el capítulo anterior humillamos al Benfica en la Europa League con un resultado global de 6 a 1 acompañado de una de las mayores meadas en la historia del fútbol hechas por nuestro querido astro argentino para pasar a la siguiente ronda. ¿Cuál es la siguiente ronda? Semifinales, nuestro rival el RB Leipzig, pero no solamente vamos a estar jugando semifinales en este capítulo sino que también vamos a estar jugando una final, específicamente la final de la Copa del Rey ante los Asuna por alguna extraña razón pero igualmente es una final. Y agregándole a todo lo anteriormente mencionado vamos a tener un partidazo frente al Real Madrid en donde Vinicius y Brian D'Angelo vuelven a colisionar como en los viejos tiempos. Este video va a estar muy picante y va a ir para largo. Así que yo les recomiendo que agarren unas papitas, unos pochoclitos y disfruten de este tremendo contenido audiovisual como también les recomiendo de que si les gusta este video le pueden dejar un buen like, se pueden suscribir al canal si no lo están y también pueden activar la campanita de notificaciones para no perderse de ningún otro video porque seamos sinceros, ¿quién va a querer perderse un video mío? Pero ahora sí arrancamos directos con la acción y tenemos partido frente al Real Madrid quien está primero en la liga mientras que nosotros soñamos con esos primeros 4 puestos Señoras y señores, acá ven las formaciones de ambos equipos el Villarreal que quiere estar entre los primeros 4, Vinicius contra D'Angelo una vez más arranca el partido entonces, mueve la pelota en Cuncu para Musiala y ya tenemos encuentro entre el Villarreal y el Real Madrid en el Estadio de la Cerámica para ver si el Villarreal puede seguir rascando esos puntos importantes Bailey con pelota para Broushalla, cabecean para D'Angelo y D'Angelo que se intenta meter y lo logra y se manda para la banda, se manda para la banda se puede venir en el centro, lo manda D'Angelo, cabeza de León Bailey ¡Gol del Villarreal! Apareció León Bailey, mira, mira, a las piñas, a las piñas, a las piñas ¡Pum, pum, pum! ¡Claro que sí! Apareció el leoncito, apareció el rugidor aunque esa palabra no existe pero aparece León Bailey de cabeza para poner en 1 a 0 al Villarreal arriba en el marcador Kamavinga con pelota a la banda Alexander Arroyo con McKennie McKennie para Dembélé, la tiene el Mosco ¡Que va a ser el Mosquito! ¡Ataja Rulli! ¡Ataja Rulli! ¡Ahí lo tenés al viejo gaga este come concha! 26 minutos, casi 27 de partido Enkunku para Vinicius Enkunku que sigue con la pelota lo marca bien Pedraza ¡Cuidado con Dembélé! ¡Y Rulli, Rulli, Rulli! ¡Que ataja el tiro! Creo que era McKennie y acá tenemos un tiro libre, lo tiramos hasta el fondo y viene D'Angelo con pelota a la banda pero recupera Alexander Arnold Dembélé con pelota se mete por el medio, se va para la banda el pase tremendo para Enkunku y si le deja una, dos, tres, cuatro, cinco al Real Madrid algunas te van a embocar hermano ¿Qué querés? ¡Ay, ay, ay! Gol del Real Madrid empata el equipo galáctico uno a uno segundo tiempo Musiala para Vinicius que va a ser Vini Vini se viene Vini Vini con Enkunku que puede patear ¡Aaah! ¡Rulli, Rulli, Rulli! 70 minutos de partido el partido empatado claramente D'Angelo con la pelota porque quiere buscar la victoria se viene Brian que va a ser Brian se mete al medio a Brian la tiene Brian ¡Pégale, Brian! queda el rebote se la vuelve a dar a Brian ¡Sí, D'Angelo! ¡Gol! del Villarreal volvió a aparecer él en el momento más importante cuando las papas queman aparece por supuesto Brian D'Angelo poniendo al Villarreal nuevamente por encima del marcador y ahí lo vemos la repetición de este terrible golazo por parte de D'Angelo 2 a 1 arriba se nos va el partido minuto 80 y lo tiene Vini Vini que va a ser Vinicius ¡Se viene Vinicius Junior! ¡Rulli, Rulli, Rulli y Rulli! claramente uno de los MVP de este partido nadie puede parar al muro argentino se ve en el centro ¡Oh! quedó el rebote cuidado con el Mosco la tiene en Cuncu no, Tielemans ahora sí la tiene en Cuncu ¡Rulli, Rulli, Rulli, Rulli! pelota al córner minuto ya 90 nos estamos yendo a la mierda juez ya terminó el partido ya está ¡Ew! la hora hermano Tielemans para en Cuncu ¡Muciola! ¡Rulli! ya está cortamelo 93, 92 van hermano ya está ya se terminó ya está ya murió la momia se viene Vinicius con el centro ¡Bastoni! esto es culpa tuya jueces ladrón hijo de puta ladrón hijo de puta ladrón todos contra el árbitro todos arriba del árbitro los quiero hijo de puta ladrón ladrón chorro ese partido era nuestro esos tres puntos eran nuestro pero no el árbitro agrega dos minutos y después juega cinco ah sos un chorro de mierda hijo de puta que hijo de puta los árbitros no tienen código gente no tienen código no tienen código no son parciales no son parciales y después viene Luka Modric a decir que los árbitros son lo peor que hay flaco jugás en el Real Madrid te cobran penales todos los fines de semana déjate de hinchar las pelotas hermano déjate de hinchar los huevos empatamos un partido que tenía que haber sido victoria Bastoni le niega no el árbitro nos niega la victoria no mientan que el periodismo no mienta porque es el árbitro pero ya está ya pasó no hay nada que hacer empatamos con el Real Madrid nos pudimos recuperar contra el Getafe ganando de 3 a 1 Daniel no tuvo un partido de mierda aunque sacó un 6.9 rico y bueno después de ahí nos vamos a ir directamente a el partido frente a los Asuna gente ok acá tenemos chance de redención empatamos con el Real Madrid un partido que tenemos que haber ganado pero acá no hay empates porque el Villarreal venía de perder 0-1 con el Andorra ¿cómo? pará ¿pero cómo pasamos entonces? bueno está bien bueno igual después yo lo de choreos y yo digo esto ya me cago de risa pero bueno el Villarreal después le ganó el Athletic Club de Bilbao pasó los octavos te juro que no sé qué pasó hermano yo en esa instancia yo no estaba así que a mí no me meten en ningún quilombo cuarto de final le ganamos 6 a 0 el Albacete acá es cuando llega D'Angelo al equipo las otras dos rondas no sé qué pasó pero bueno ganó el Andorra por algún motivo y pasamos nosotros yo lo tomo yo lo tomo si me roban a mí yo también voy a robar después 4 a 3 en el global ante la Real Sociedad en semifinales que acá también participó D'Angelo pero estos dos partidos los habíamos simulado como recordarán y de ahí pasamos a la final contra el Osasuna que no sabemos cómo carajo llegó se enfrentó al Celta de Vigo en semifinales dónde estaba el Real Madrid dónde estaba el Barcelona dónde estaba el Atlético Madrid no lo sé pero lo que yo sé es que estoy en la final y la jugamos contra el Osasuna tenemos chances del primer título en esta temporada aunque habíamos perdido en los 16 sábados de final pero bueno yo no sé yo no sé cómo funciona el FIFA pero lo que sí sé es que se viene un partidazo se viene el partido por el primer título del Villarreal de Brian D'Angelo así forman ambos equipos el Osasuna viene completamente hecho pija y yo me voy al estadio gente porque jugamos en un estadio conocido ¿no? el Civitas Metropolitano lo que fue por muchos partidos la casa de Brian D'Angelo ay 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 la vida es un círculo ¿no? la vida es un círculo gente la vida es un círculo y acá se demuestra Villarreal frente a los Osasuna en el Civitas Metropolitano una vez más Brian D'Angelo define un título en el estadio de su antiguo equipo el Atlético Madrid salen a la cancha los protagonistas y señoras y señores ya estamos viendo la filita la filita de todos los días como hacíamos en el jardín como hacíamos en la primaria en la secundaria filita y nos empezamos a dar la mano pero primero suena el himno ¿de quién? de no sé la verdad que no tengo ni puta idea pero hay un himno de fondo lo estaremos escuchando ustedes no y yo tampoco porque nos chupa tres pelotas pero lo que nos importa es este muchacho Brian D'Angelo hoy tiene que aparecer apareció contra el Real Madrid y nos cagaron hoy va a aparecer y vamos a ganar porque como dije acá no hay empates acá es muerte súbita mata mata el que gana gana y señoras y señores una vez saludado los jugadores se viene el partido arranca los primeros 45 minutos de esta final de Copa del Rey la tiene Jansen y toquen los Asuna en esta final frente al Villarreal la primera obviamente será para el submarino amarillo pedraza al medio con D'Angelo y se viene Brian que va a hacer Brian la toca por acá la toca por allá se viene Brian D'Angelo y hasta el arquero un tiro que no parecía muy venenoso pero lo que es venenoso es el siguiente corner porque acá tenemos a D'Angelo que pide la pelota viene en el centro va D'Angelo de cabeza travesaño pelota que pega en el travesaño queda el rebote con Fofana la tiene Ginter la toca con Montoya pide el centro D'Angelo y ahora sí ahora no hay palo que te salve GOOOOOOOL del Villarreal que hermoso gol por el amor de Jesús que lindo gol no no volveme a poner la repetición acá Montoya me pone un centro y mira como la pide D'Angelo desde casi afuera del área entra y cabecea como los dioses 1 a 0 arriba que hermoso gol y el Villarreal chicos el Villarreal que empieza muy bien esta final empieza muy bien primeros minutos y ya estamos 1 a 0 D'Angelo con la pelota y los Asuna no la ve ni cuadrada se ve en Mager con pelota para ir con él la pasan al medio con D'Angelo después de pegar otra vez año pero basta hermano que soy Mbappé de repente todo otra vez año la puta que me parió y acá le ponen amarilla a este muchacho a Gerd después de este tiro porque miren lo que hizo el muchacho ¿quieren verlo? mira mira la patada que me pega el animal este marroquijo de puta y así se termina el primer tiempo chicos tranquilos tranquilos no se terminó el partido todavía es todo el Villarreal eh los Asuna no tocó la pelota ni ni por nada ni porque les paguen y eso que le pagan o sea no tocó la pelota no la tocó por nada segundo tiempo montó ya para D'Angelo y D'Angelo se mete va a meterse por el medio engancha hace este pase tremendo para Iconé se viene el segundo travesaño con el rebote Brauja GOOOOOOOL da el Villarreal carajo claro que si hay gol de Brauja hay gol del ex Chelsea para ponernos 2 a 0 arriba ese tremendo cabezazo de Brauja en el rebote de este tiro de Iconé que pega en el travesaño y después pega en el palo una mala leche total la de Iconé pero bueno no es mala leche lo del Villarreal porque se pone 2 a 0 igualmente montó ya con Iconé no Fofana perdón Brauja ahora con D'Angelo D'Angelo la toca para la banda de vuelta para D'Angelo y atoja el horquero apareció el gato Giraldo mandando la pelota al córner se viene el centro ahora sí la pide D'Angelo que va a ser esa chilena venenosa que manda la pelota de nuevo al córner y ahora el Osasuna quería llegar al arco pero no puede no puede por nada y Brauja se la da a D'Angelo y D'Angelo hace la bici y se va y D'Angelo se va engancha de nuevo D'Angelo para aquí para allá para aquí para allá para aquí para allá parezco un mago GOOOOOOOL de Villarreal y vuelve a aparecer Brian D'Angelo haciendo el jueguito de los pies ahí ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la bocha? Aparece Brian D'Angelo Ay, ay, ay lo que es este muchacho jugando a la pelota me pone como loquita me llena las venas y señoras y señores miro el reloj que marca que no hay tiempo para más con lo cual si el Villarreal tiene tres y el Osasuna tiene así igual que el Ojete pero bien abierto porque el Ojete lo tiene abierto pero este está más cerrado este tiene más forma de un cero es que el Villarreal ha ganado el partido y va a consagrarse como campeón de la Copa del Rey se saluda a los jugadores muchachos primer título con este Villarreal uno me puede decir eso es un eso es gay bueno, no sé si sos gay pero sos un hijo de puta sos un forro pasaste por escritorio perdiste con el Andorra ah, yo no sé yo eso no lo sé yo en ese momento no estaba yo llegué para el 6 a 0 con el Albacete lo que pasó antes no me incumbe a mí no me meten en ningún quilombo yo llegué con el Albacete y ahora Maripan lo veo al chileno Maripan que va a levantar la copa la agarra de las dos orejas me mira me hace ojito y después la levanta para declararnos campeones eso es lo único que yo sé ustedes no me pueden no pueden justificar ningún acto vandálico en contra de mi persona cuando yo no estaba en este equipo cuando pasó todo lo de la Andorra yo no tengo nada que ver yo esta no, yo estoy limpio yo estoy limpio yo estoy limpito me bañé recién no, no, no negro no, no a mí no me metes en ningún quilombo y yo me voy a fetejar porque el vestuario es todo drogas alcohol de pedo no hay mujeres de pedo de pedo te digo pero bueno ahí lo ven al Villarreal que es campeón de la Copa del Rey 3 a 0 frente a los Asuna muchos criticarán pero eso a mí no me importa porque eso no me incumbe yo soy campeón vos que sos sos un boludo sos un boludo y no tenés huevo y mirá lo que es esta imagen la reconcha de mi hermana mirá lo que es D'Angelo en entrevista con la copita me pongo como loquita pero como verán hay cuadro de la Europa League porque pronto se vienen las semis el jugador del torneo y es D'Angelo por supuesto porque jugó una final de la reconcha de su madre pero ahora sí muchachos nos vamos a otra competición nos vamos al partido frente al Arby Leipzig chicos ay 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 no sé qué me pasó pero bueno acá como ven en pantalla están las semifinales de la nada hice un gemido no sé qué me pasó pero bueno Leipzig Villarreal Milan Juventus lindo encuentro ese segundo pero el que nos importa es el que está arriba el partido contra el Arby Leipzig jugamos en el Red Bull Arena Leipzig entre paréntesis por si no te diste cuenta muchachos acá van a ver las formaciones de ambos equipos el Leipzig tiene un equipazo pero nosotros tenemos huevo y yo me voy a la cancha hermano arranca el partido patiné la R como Ricardo Ford patinaba la guita y arranca nomás el partido señores entre el Villarreal y el Arby Leipzig Red Bull Arena es donde se juega el partido de ida eso es lo que quería decir se viene Jaring y Kane ah bueno el equipo que tiene este muchacho Harry Kane la toca con Almada viene Darwin Núñez y Chubuese que hace ese tiro pero parece el muro Rulanga ojito ahora porque se viene el Leipzig con Harry Kane la toca un Paquetá Núñez Paquetá Núñez se viene de vuelta Núñez la tiene en los pies la puede pegar el Yoruba con Harry Kane 1 a 0 arriba el equipo del Leipzig da miedo da mucho miedo el equipo del Leipzig pero no importa nosotros tenemos huevo hermano vamos a empatar este partido D'Angelo la tocó atrás se mueve no en el área pero casi y vienen para atrás de vuelta y ojo D'Angelo en la media luna y yo te dije que tenemos unos huevos más grandes que la cabeza el Villarreal apareció Brian D'Angelo hizo un recorte medio raro como que yo le quise pegar de una pero el boludo como paró la pelota y después le pegó y encima la pelota fue por todo el medio ni siquiera fue al ángulo el arquerito se cayó un poco a pedazos pero bueno no me importa uno a uno el partido está empatado y D'Angelo se va en el segundo tiempo a la contra porque quiere el segundo se viene D'Angelo puede enganchar va hacia atrás pase para Fofana y ataja la arquera mandando la pelota al córner se viene el centro no se viene una contra porque los 10 minutos después se viene Fofana o Iconé mejor dicho a la pelota ahí lo ven a D'Angelo que se mete en el área pero le puede pegar y ataja el arquero impresionante lo del arquero el Leipzig que saca todo se viene el córner siguiente el centro que pide D'Angelo la para le pega y otra vez el arquero no se puede creerlo de este muchacho firmémoslo pero el año que viene si se retira Rulli por favor minuto 75 la baja Darwin Núñez la tiene Brahim la toca con Harry Nguyen Núñez Harry Kane Núñez cuidado con el Yoruba no lo dejen patear cuidado ay 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 la veo negra muchachos gol del Leipzig gol de Darwin Núñez se vuelven a poner por arriba en el marcador minuto 81 roba la pelota el Leipzig en su campo y se va a la contra Darwin Núñez con Brahim Brahim con Harry Kane que va a hacer Harry Kane y con Brahim de vuelta para Dan Jumá el ex Villarreal engancha le pega de ahí ya déjame echar las pelotas boludo mira el gol que mete este muchacho pero quien carajo es y encima lo festejá te dimos de comer Dan Jumá quien carajo sos mirá mirá boludo quita se la silicienta tarado última jugada del partido a ver si podemos achicar la diferencia se viene D'Angelo con pelota al medio y mirá lo que ataje el arquero el rebote no mira por donde pasó la pelota y se termina nomás el partido ay 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 muchachos ay 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 la veo negra necesito un poco de agua porque me estoy agitando un poquito de pis pero bueno eh tengo que tomar un poquito de pis porque esto es un trago amargo qué chistazo gordo mamita querida pero esto es un trago amargo en serio porque era un partido difícil el Leipzig tiene un muy buen equipo no me malinterpreten pero este partido creo que hasta lo podíamos haber ganado tuvimos varias chances y lamentablemente el Leipzig en dos contras nos termina matando 3 a 1 en la ida y cada vez vemos más de lejos la final y más de cerca la eliminación señores 2 a 0 frente al Oviedo nos pudimos recuperar Danilo que hizo un partido bastante bueno pero ahora nos vamos al partido de vuelta señores porque ahora sí porque ahora sí esto va en serio acá te puse música de tensión pero porque esto va en serio acá ya no hay jodita esto ya no es música dramática 3 esto es por todo hermano hay que jugárnosla toda matar o matar ni siquiera morir matar o matar no nos queda otra perdimos 3 a 1 pero definimos en casa yo sé que podemos darle la vuelta a la tortilla con estos jugadores vamos a ir a la final lo prometo se viene entonces el pitido inicial arranca nada más el partido por la gloria eterna muchachos vamos nada más arranca el partido con el Villarreal tocando la pelota primeros minutos de encuentro vieron un rebote la garra maher de cabeza pegale de ahí nomás Dancero gol una más una más una más tres minutos me duraste Leipzig tres minutos tres minutos me duraste Leipzig te comen un panchito boludo vamos 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 yo te dije y yo te lo prometí vamos a estar en la final carajo vamos a estar en la final viejo golazo de D'Angelo con el super tiro pero falta un gol falta un gol muchachos no nos aceleremos presionemos al rival son malos con la pelota Diop la pierde con Broussa la agarra D'Angelo Broussa al medio para maher la toca con D'Angelo a ver D'Angelo dame una alegría patia de ahí si querés goool el Villarreal y ahora sí Leipzig donde te metes el partido de ida te lo metes en el orto porque el partido ahora está 3 a 3 la serie está 3 a 3 y lo más importante el Villarreal sigue vivo con este terrible golazo de Brian D'Angelo que ni siquiera fue con el super tiro le pegó y dijo yo me la juego toda la metió en un ángulo 2 a 0 3 a 3 en el global pero cuidado porque el Leipzig recupera y cuando salen a la contra son muy peligrosos cuidado con esta jugada Chukwese para Paquetá al medio con Núñez que va a hacer Darwey la tira para Sancet cuidado con esta te metí dos golazos para que después venga este injunable y métete gol ¿para qué carajo me esfuerzo tanto hermano? dale viejo defiéndome una pelota la puta que lo parió y encima se termina el primer tiempo 4-3 tranquilos no estamos mal estamos jugando bien estamos a un gol del empate con la cabeza fría muchachos por favor por favor este partido lo vamos a sacar adelante segundo tiempo en marcha gente se viene cabezazo de mi compañero la bajan para D'Angelo recupera el Leipzig pero ojito la mandaron a la mierda pelota del Villarreal la toca Montoya con D'Angelo y viene D'Angelo se engancha para acá engancha para allá le viene el pase para Brausia vamos vamos sin repetición ni nada vamos a agarrar la pelota y seguimos dale dale que falta un gol dale que falta un gol vamos muchachos vamos a ganar esto se viene D'Angelo con la pelota ojito a lo que haga el astro argentino la toca la banda con Montoya Montoya para este muchacho Montoya de vuelta para D'Angelo cuidado con D'Angelo le pega y ataja el arquero ataja el arquero las cosas están 4-4 se va a venir el corner viene el centro la tiran va a quedar un rebote la crua para D'Angelo le pega de media vuelta y otra vez el arquero ay este arquero ya me está hinchando las vergas boludo se va a venir el corner nuevamente y vamos da chulepa y la falta ahí se viene el centro va D'Angelo igual y el arquero la vuelve a tapar no quiere entrar la bochita se viene de vuelta el centro la pide D'Angelo la mete en el arco gol y coné gol del Villarreal carajo gol del coné la metió en la olla donde las papas queman cuando el área estaba más caliente que nunca D'Angelo la metió ahí y apareció el coné apareció el coné con esa barbita hermosa que parece que podría jugar en la NBA siendo base de los San Antonio Sports pero no es jugador del Villarreal es jugador nuestro es parte de este submarino amarillo que sueña con llegar a la final de la Europa League pero cuidado muchachos que se acerque el Leipzig hay D'Angelo la tiró mal la agarra Gendouzi cuidado con esta Gendouzi chugüese al medio Darwin Núñez Subimendi con Darwin Núñez mirá todo el espacio que le dan para patear estamos ganando el partido y mirá todo el espacio que le dan a Darwin Núñez es que seremos pelotudos se viene D'Angelo con la pelota ay 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 muchachos esto se puede ir al tiempo extra ojo D'Angelo se mete en el área solo D'Angelo y otra vez el travesaño de mierda muchachos nos vamos a ir al tiempo extra lamentablemente última jugada recupera bien estos son los últimos minutos Macher con D'Angelo engancha para allá se mete por el medio D'Angelo el medio está solo el medio está solo D'Angelo 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 me vuelvo loco GOOOOOOOL ah se creen que me morí GOOOOOOOL el Villarreal si apareció apareció otra vez Brian endemoniado D'Angelo se metió por el medio no le importó nada le pegó con la zurda con la que es de madera pero con la que tantas veces nos dio alegrías nos da otra alegría una vez más en este partido en la última jugada mete el quinto 6 a 2 en el global y no hay tiempo para más ha ganado el Villarreal ay 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 que manera de sufrir titi que manera de sufrir titi ay me parece que bajé 15 kilos en este video muchachos eh ay 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 cuestión de peso la puta que te parió ay 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 boludo ay boludo de las estadísticas te la muestra mañana que se yo estamos en la final que partido la reconcha de mi madre que partido termino 6 a 2 5 6 a 5 en el global D'Angelo se lleva la pelota gol en el último minuto posiblemente este fue el mejor partido que vimos en mi canal nunca que partidazo D'Angelo completa un triplete y también completa una serie a favor del Villarreal porque como verán en pantalla estamos en la gran final de la Europa League yo les prometí que íbamos a llegar y llegamos 6 a 5 al Leipzig mientras que por el otro lado la Juventus le dio vuelta el marcador al Milan y llegó también a la final Villarreal frente a Juventus es la gran final de la Europa League pero no nos olvidemos que también hay otro objetivo porque si no ganamos este partido tenemos que meternos sí o sí en esos cuatro puestos que nos dan el pase a Champions y estamos a 4 puntos del Valencia el número 4 vuelve a ser importante en el canal para los que se acuerdan para los que vieron series anteriores el número 4 vuelve a ser importante pero acá ya no hay números 4 acá está Brian D'Angelo con sus 28 goles en 28 partidos y también con 11 asistencias 92 de media y muchachos el capítulo el capítulo que viene va a ser una locura nos la jugamos toda en la liga quedan 4 jornadas 4 puntos nos separan del Valencia para ese cuarto puesto de Champions y si no llegamos habrá que ganarle sí o sí a la Juventus en la final de la Europa League el capítulo que se viene va a ser una tremenda locura y les juro que no se lo van a querer perder así que para que no se lo pierdan esténse atentos dejen un like en este video suscríbanse al canal activen la campanita de notificaciones porque lo que se viene va a ser histórico ya se los adelanto también si ya quieren y siguen con esta jodita me pueden seguir en mi red que la tienen abajo en la descripción o en el comentario fijado hablando en los comentarios déjenme su predicción entrará el Villarreal en Champions el año que viene ganaremos la Europa League y por último si pueden compartir este video para que más gente llegue al canal y se enteren de que el próximo capítulo va a ser una locura inmensa que no se la van a poder ni imaginar lo pueden hacer porque lo que se viene es una cosa de locos estando completamente exhausto de este episodio me voy a la poronga y espero que ustedes también nos estamos viendo la próxima con mucho más con mucho mejor y con un final de temporada de infarto DOL que no se la van a poder ¡Gracias!